Este año decidimos participar del quinto concurso del BlogRest. En esta oportunidad, aparte, festejando nuestros 30 años con la raza San Ignacio, decidimos participar con 10 ejemplares, 10 novillos, 2 grupos de 5. De estos 2 grupos fueron a Cañuelas, a la sociedad rural, donde se realizó ahí la jura fenotípica de los novillos, sacando premios campeón, primer lugar campeón y reservado de la raza. Y bueno, de esa tropa se elige un individuo para lo que es el concurso en la parte de la faena y la calidad de la carne. Con muy buenos resultados, la verdad que nos sorprendió a nosotros mismos también, comparándola con otras razas, en las cuales el rendimiento de la media res y tanto el área de Ojo de Bife también, muy competitivo en lo que es la media res en comparación con las otras razas británicas. Que bueno, que eso era algo que nosotros queríamos demostrar, que lo veíamos, y que realmente se puede demostrar yendo a estos tipos de concursos y mostrando lo que puede ofrecer la raza. Nosotros estamos produciendo esta raza para dar una opción en la cual el productor de carne tiene una opción mejoradora en los lugares más adversos, y en los cuales uno trata de compararse con los que mejor producen carne en calidad. Entonces, el San Ignacio es una muy buena opción para compararla no con las razas cruzas, índicas, sino con las mismas razas británicas, en lo que es calidad de carne y rendimiento de la media res y tanto como el área de Ojo de Bife. La verdad que es una raza que se adapta muy bien a la zona norte de Córdoba de la provincia y zonas norte del país y produciendo al nivel de las razas que están produciendo en la pampa húmeda.